Como les contábamos antes en CNN Prime, el Ministro de Salud Jaime Mañalich confirmó la intención del Gobierno de enviar un veto presidencial para detener la ley que prohíbe el timerosal en las vacunas del sistema público. Queremos profundizar en este tema con Janet Davanch, que es la Presidenta de la Sociedad Chilena de Infectología. Doctora Davanch, gracias por estar con nosotros en CNN Prime. Buenas noches. En primer lugar, desde el punto de vista de los especialistas, desde el punto de vista de la Sociedad Chilena de Infectología, ¿hay alguna lógica en que se prohíba el timerosal en las vacunas? Bueno, nosotros desde el punto de vista formal creemos que no es necesario contar con leyes para aquellas decisiones que son netamente técnicas y que avanzan con el conocimiento científico. Nuestra posición, y es la posición en todas partes del mundo, es que aquellas recomendaciones que tienen que ver con tecnicismo, específicamente con un tema tan sensible como es las vacunas y la prevención de la salud de las personas, es que tiene que ser velado por comités, por normativas y por asesores técnicos que puedan poner toda la evidencia científica, la mejor evidencia científica, para hacer estas recomendaciones a los diferentes programas. ¿Y qué dice hoy esa evidencia científica sobre el link que en algún momento se hizo, en teoría, duda que en algún momento hubo entre timerosal y autismo? Bueno, esta situación a nosotros como país nos pone en una situación bastante avanzada, porque esta discusión se generó hace varias décadas atrás, por lo menos dos décadas atrás, en que se hizo esta relación entre trastornos del neurodesarrollo y la presencia del compuesto timerosal en las vacunas. Durante ese periodo se hizo una investigación profunda, analizando este tema, por supuesto, asumiendo que el autismo es una enfermedad que aún no tiene una clara etiología, y por lo tanto en este periodo todas las organizaciones y las sociedades científicas lograron establecer que no había una asociación, y por lo tanto se podía refutar y asegurar que las vacunas son seguras y por lo tanto pueden ser utilizadas en la comunidad con tranquilidad. Un argumento que dan los parlamentarios que aprobaron esta ley es que hay que usar el principio preventivo. Dicen, si hay cualquier duda, ¿por qué mejor no sacar el timerosal? Y así evitamos cualquier duda de que en el futuro se pudiera llegar a la conclusión de que sí puede tener algún link con el autismo. Esa es una muy buena posición, pero fue una posición que ya se adoptó en los años 90. Esa es la idea de evitar el daño mientras la evidencia científica no era lo suficientemente sólida. Pero es un argumento que fue válido para el principio de los años 90, pero durante todos estos años se ha acumulado lo suficiente en términos de solidez de evidencia científica que nos permiten hoy día decir que la evidencia dice con seguridad que no hay relación entre este producto y el timerosal. Por lo tanto, hoy día, 20 años después de haberse generado esta asociación, Chile no está en condiciones de decir que va a considerar esta condición porque ya la evidencia es sólida con respecto a esto. Hay un consenso científico de las sociedades internacionales también en Chile. ¿Cómo se explica usted que el presidente del Colegio Médico tenga una postura discrepante? Bueno, no sé por qué el presidente del Colegio Médico tiene una postura diferente, pero sí puedo asegurar que el Colegio Médico, a través de una carta enviada a las sociedades chilenas de infectología, considero que las opiniones del presidente del Colegio Médico son opiniones vertidas a tono personal y no son la opinión que tiene el Colegio Médico con respecto a este tema. Usted, por ejemplo, no sé si tiene hijos o no, pero en el caso de que tuviera hijos que le hicieran una recomendación de familiares cercanos, ¿vacuna o vacunaría a sus hijos con una vacuna contra el timerosal? Bueno, yo soy mamá. Tengo cuatro hijas y mis cuatro hijas afortunadamente han sido favorecidas con el Programa Nacional de Inmunizaciones. Todas han recibido su programa completo. Yo trabajo en una institución de salud en donde recibo anualmente la vacuna contra la influenza, que permite protegerme a mí y también a mis pacientes. Y por lo tanto puedo decir con seguridad, como mamá, que he sido beneficiada porque en este país he recibido vacunas gratis. Cuando hablamos de vacunas, en nuestro país hablamos vacunas para todos. No hablamos de vacunas para la salud pública. O sea, el programa de vacunación en este país es un programa para todos los chilenos. Ahora, otro punto que dicen los parlamentarios. Es decir, a ver, aquí hay dos tipos de vacunas en el mercado. ¿Por qué existen también las vacunas que no tienen timerosal? ¿Por qué entonces no mejor preferir esas vacunas sin timerosal por sobre las que tienen ese compuesto? Existen vacunas sin timerosal. Son productos que están disponibles en el mercado, efectivamente. Pero hay que considerar algo que es muy importante. Cuando nosotros estamos hablando de un programa nacional, estamos hablando de proteger un porcentaje muy importante, un número grande de personas o de niños que están incluidos en este programa. Cuando nosotros vemos la producción de vacunas, es decir, los laboratorios que la producen, la capacidad de producción que tienen estos laboratorios no es gigantesca. Hay un número reducido de vacunas a las que podemos llevar. Por lo tanto, estas vacunas sin timerosal que tienen una condición de producción diferente, no son lo suficiente en cantidad, no están disponibles en suficiente cantidad. Y por otro lado, si estamos considerando que hoy día las vacunas con las que contamos son lo suficientemente seguras, cambiar o modificar los programas de vacunación tienen que ser con mucho análisis y con mucha seguridad de decir esto es un producto que vamos a cambiar por este, pero vamos a tener seguridad de que vamos a contar con este producto. Y si las hubiera, si hubiera una producción suficiente y a un precio que también el Estado de Chile pudiera comprarlas, ¿habría algún problema en utilizar esas vacunas sin timerosal? Hoy día sí tenemos algunos problemas con las vacunas sin timerosal, específicamente la vacuna que contiene polio inyectable. La exavalente. La exavalente. Esa vacuna entonces nos deja en una situación un poquitito de eficacia, diferente a la vacuna que hoy día contamos, en donde todavía podemos contar con una vacuna polioral que da como eficacia en la comunidad una cobertura mejor para poliomielitis. Por lo tanto, en ese aspecto, la eficacia de la vacuna se beneficia considerando que aún hay circulación, por ejemplo, de poliomielitis en el mundo. El ministro Mañarich hoy ha hecho declaraciones bastante fuertes. Ha dicho que esta vacuna exavalente, va a decir, la vacuna que no tiene timerosal, se ha vinculado con algunos casos de muertes. ¿Eso es cierto? Quizás lo que se está relacionando es recientemente a muertes en China que fueron relacionadas a vacunas de hepatitis B. Los análisis se están realizando, las organizaciones internacionales están analizando esa situación y hasta el momento la información de la que dispongo han podido descartar la relación directa con vacunas. Desde el punto de vista científico, ¿usted da certeza de que usar las vacunas con timerosal, que hoy son parte del sistema de vacunación en Chile, es seguro para la población? Desde el punto de vista científico y como mamá, yo puedo asegurar que las vacunas que hoy día contamos en el país son vacunas seguras, son vacunas eficaces y son vacunas solidarias, porque las vacunas me protegen a mí, pero también protegen a aquellas personas que, por razones de salud, de sus defensas, quedan desprovistas de estar adecuadamente cubiertos y por lo tanto también son vacunas solidarias. Yeneta Bancha, presidenta de la Sociedad Chilena de Infectología, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en CRM3. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más. Gracias.